en supermercados maxi consumo comienza su fiesta de fin de año venga supermercados maxi consumo compre un monto igual o mayor a 30 mil colones que incluya 10 marcas patrocinadoras y sea el posible ganador de uno de los 25 kits fiesteros que incluye parlante para karaoke cervezas pierna de cerdo una parrilla una hielera carne para asar salchichón y chorizo su fiesta de navidad comienza con supermercados maxi consumo visítenos y lea el reglamento en punto de ventas apliquen restricciones patrocinan esta promoción granos frijoles jumbo vanish papel higiénico y nevax arroz el samanero chocolates sneaker toalla sanitaria y productos de papel saba en guapiles 25 metros al sur del estadio eval rodríguez en cariari en el centro comercial surá linda y Gracias por ver el video.